La canciller hermana Angela Merkel no ha dudado en recordar al presidente estadounidense Donald Trump que el tiempo le ha dado la razón con respecto a la afirmación que realizó hace un año cuando dijo que Europa ya no puede confiar en Estados Unidos sin punca el orden mundial. En una rueda de prensa celebrada el viernes Angela Merkel expresó su preocupación con respecto a las amenazas de Trump de imponer nuevos aranceles a la importación de vehículos por considerar que se trata de una amenaza real a la prosperidad de muchos. Asimismo, la canciller alemana hizo pública su esperanza de que se evite una posible guerra comercial con Estados Unidos tras la visita que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Jancker, tiene previsto realizar a Washington esta semana. Merkel describe la actual situación de tensión comercial como muy seria al tiempo que advierte que la Unión Europea está preparada para responder en caso de que Trump haga efectivas sus amenazas con respecto a la imposición de aranceles. Consideramos estos aranceles como una amenaza a la prosperidad de muchos países en el mundo. Por esta razón es importante el viaje a Estados Unidos de Jean-Claude Jancker. Allí podrá exponer nuestras propuestas. Si no consigue ningún resultado, la Comisión Europea trabajará para establecer contramedidas, aunque esto sería la peor solución posible.